No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había allá no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repita en Navidad, es mejor que esto se acabe ya Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble, se volvió rutinario No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y yo haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Y te olvidaste de lo mismo Y te olvidaste de lo mismo Yo sabía que esto se acabe ya Y te olvidaste de lo mismo En el cantón Y te olvidaste de lo mismo De lo que un día fuimos Y te olvidaste de lo mismo Y te olvidaste de lo mismo Gracias.